¡Hola gente! Bienvenidos nuevamente al canal, espero que se encontren muy bien el día de hoy en esta ocasión Trae a parte de ustedes un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Si, se que en mi video pasado había dicho que yo no voy a subir tanto Black Ops 3 Pero bueno, ya saben que ahorita con el anuncio de Black Ops 4 Pues metieron como que pequeñas ciertas cositas Un arma, o sea, un sniper que no tiene tanto caso, sobre todo para mi que yo no los utilizo Y pues metieron un camuflaje, que es un camuflaje de hielo Que tampoco no es como que la gran novedad como para vigiar la Black Ops 3 todo un año más Siendo honesto, prefiero visarle más a World War 2 Pero bueno, vamos a intentar conseguirlo, todavía no lo consigo Y espero lo pueda conseguir, aún me quedan todavía dos días me parece ser para poderlo conseguir Aún así espero les guste Y bueno, espero pueda conseguirlo para traerles una partida También metieron dos modos de juego Un modo de juego bastante interesante que se llama Infectado Es el Infectado de toda la vida Sin embargo, con unas pequeñas variaciones que voy a estar trayendo dos partidas el día de hoy Una partida muy interesante y verán más o menos que es lo que me saco Y metieron también Redwood Snow Que prácticamente es el Redwood de toda la vida Sin embargo, cambiaron un poquito la ambientación y lo pusieron nevado Creo que me gusta más nevado que normal De por sí, Redwood ha sido uno de mis mapas favoritos Creo que ha sido mi mapa favorito de Black Ops 3 Así que me gustó que hayan sacado esta, por decirlo así, remasterización de Redwood En versión nieve Me gusta, me gusta Porque no hay como que muchos mapas con elementos naturales Por decirlo así, o de lluvia, o de nieve, o lo que sea Sino que todos son de día, prácticamente casi todos son de día Entonces es como que me alegra que hayan metido este tipo de ambientación a los mapas Pero en fin, espero les guste muchísimo lo que es la partida O en las dos partidas, estamos con el modo Infectado Ahí comento algunas cositas respecto al modo Juego Y respecto a Black Ops 4, que espero les guste muchísimo No es un like, suscribirse al canal para más contenido como este Y compartir el canal con tus amigos que también se agradece un montón Y nos vemos dentro de dos partidas Muy bien Pues bueno, vamos a ver como nos va en esta partida Estamos en modo Infectado de Black Ops 3 He jugado nada más una partida de momento Este modo de juego, o sea, está divertido Pero es como una variante distinta a lo que era Infectado Sabemos que el modo Infectado pues siempre ha sido como que muy predeterminado En cuestión de clases y todo eso Sobre todo porque, bueno, hay como que por ejemplo mapas Y con determinadas clases y todo eso Lo cual está bastante bien Creo yo que el mejor modo es el que siempre ha estado Este modo de juego como que se me hace nada más una partida muy casual realmente No se me hace como que algo tan interesante Y porque, bueno, primeramente Se me hace más interesante el modo antiguo Porque te limitaban a bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, te limitaba a una cierta arma Que pues todo el mundo la traía Y es como que pues Es más interesante que te limiten a esa parte, ¿no? Entonces sí como que conviene más ese estilo Uf, bueno Gracias compañero, me salvaste bastante, bastante, bastante Entonces es como que te limita más, ¿no? Y aparte es como que todos tienen la misma arma Nadie tiene ventaja en contra de nadie O sea, a lo mejor puede ser que sea un arma muy buena O un arma muy mala Eso depende, ¿no? Entonces pues Creo que el mejor modo es el antiguo La verdad, este modo de juego como que se me hace más casual Más simple Muy, muy simple Porque todo el mundo Se puede poner la clase que quiera Y pues tampoco no es como que algo que Que termine de convencer demasiado, ¿no? O sea, no convence mucho El que puedas elegir cualquier arma O cualquier clase que tú quieras Y es esta aquí Si lo había visto Este, entonces es como que No, no me gusta tanto No, no me convence de tanto De hecho la partida pasada Este, ni siquiera terminaron de contagiar a los infectados ¿No? Porque si es como que Difícil que los Que los infectados maten a los enemigos Sobre todo porque pues hay armas muy OP Sobre todo Y pues como que Cualquiera puede tener cualquier arma ¿No? Una escopeta Y bueno, este me espantó Cualquiera puede tener una escopeta O cualquier tipo de tener cualquier arma Y es como que muy complicado, ¿no? Entonces, este Si como que hay que tener ese punto Muy claro Muy claro en ese aspecto, ¿no? Entonces si es como que Tener control en esos sentidos Vamos a matar a este Entonces si es como que Esa parte Por ejemplo, hay muchos que están haciendo Boosting Por decirlo así Están boosteando las partidas Porque les dan más puntos Y no los expulsan de la partida Me parece ser Entonces si es como que Boostean esa parte En fin Es un buen juego Interesante Sobre todo para sacar puntos Y todo eso está bien La verdad Para pasar el rato está bien Pero para jugarlo todo el tiempo Pues no Tampoco no es como que Exista una nuclear O algo así Que me estoy agonando Que me estoy agonando Con el maldito cacahuate Que me traje Entonces es como que Esa parte Por ejemplo No puedo recuperar esto, güey ¿Qué están haciendo todos? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio se puede boostear ahí? ¿En serio se puede boostear ahí? Increíble O sea ya Ya no se puede Ya boosten O sea ya están boosteando ahora Ya están utilizando Lo que es la El esconderse detrás De una cobertura En serio Aprovechar el O sea aprovechar Lo que es La cobertura Estos glitches Del mapa Por favor No hagan eso Como se seguía comentando Ya que no pude terminar De comentar en la partida pasada Ya que me habían matado Y tampoco no es como que Quiero tenerles un gameplay Donde soy infectado Y voy a estar muriendo A cada rato Pues tampoco no es como que la idea ¿No? Como les digo Es un modo de juego divertido Si es divertido Pero prefiero yo mil veces En mi punto de vista Muy personal Prefiero mil veces El modo de juego De infectado habitualmente ¿No? El que es común ¿No? El típico ¿No? El que escogías un mapa Y en el mapa Y en el mapa Pues se tocaba Pues no sé Por decirlo así Se tocaba un Este Un tipo de De arma O un tipo De equipamiento ¿No? Es lo que me hubiera gustado Sin embargo Aquí es lo que no me gusta ¿No? Que cualquiera puede elegir Cualquier clase O sea puede elegir Cualquier arma O sea hasta la XMC Cualquier Cualquier tipo de arma Y es como que Lo que no me agrada ¿No? Ok Aquí sigue apareciendo En el mismo sitio Ok No me voy a confiar tanto Porque igual me puede llegar Por la izquierda uno Así que hay que tener cuidado Estoy aquí solo Muy bien Prefiero estar aquí solo Porque Luego vas a estar como que Con todo Con toda la bola Pues es como que Muy complejo Y aparte todo el mundo Te quita bajas Y te roba bajas O sea bueno Te roba o te quita bajas Como quieras decirle Entonces sí Es como que más Improbable Aparte como que Mucha gente no No se No suele hacer nada Prácticamente Y es como que Todos los infectados Van hacia esa zona Ok Vamos a avanzar por acá Que tampoco No es como que Me esté familiarizando Mucho con el movimiento Como que estoy más acostumbrado Ya al movimiento De estar con los pies en la tierra Y tampoco Yo no me acostumbro mucho A estar presionando el X Ya saben que yo no juego Con un scoff Sino juego con Un control normal Y juego de manera cloud Por lo cual Pues si ven que estoy Brinque brinque Es porque Pues prefiero utilizar El movimiento De esa forma ¿No? Ok Por querer ayudarle Al compa este Casi nos terminan matando Voy a utilizar la colmena Voy a ponerla aquí Voy a ponerla ahí Voy a poner una colmena ahí Una colmena aquí Y una colmena ahí Por si acaso O sea Es como que Les digo Es un poquito más difícil Siendo en esto Es un poquito más complicado El que puedas Ganar tú como infectado En contra de los De los que están vivos ¿No? Porque como les digo Cualquiera puede tener cualquier arma Y es como que Se pueden poner hasta la XMC Que es una de las armas Más rotas del juego Y es muy difícil matarlo Sobre todo En ese sentido Entonces es como que Es aparte También otra cosa Es que quería comentarles Es de Black Ops 4 Ya saben que se acaba De anunciar Black Ops 4 El teaser Bueno para decirles El teaser Mini teaser Nada más anunciando El logotipo de Black Ops 4 El cual pues Mucha gente se ha emocionado Mucha gente ahí dice No que la fregada Que no sé qué Que ya va a renacer la saga Y que no sé qué Bueno Sinceramente No entiendo Cómo es que la gente Se la pasa diciendo Que ya va a renacer Y que todo eso Y que están mega emocionados Dicimos cuando a la mera hora Dicen eso Y terminan abandonando el juego Y eso no tiene mucho sentido Es como que mucha gente dice No que Black Ops 4 Que la fregada Y que no sé qué Y a la mera hora Ni termina ni subiendo Ya ni Call of Duty O sea Para empezar O sea En ese punto Ya ni siquiera Termina ni subiendo Call of Duty O sea Es como que No tiene tanta coherencia Según Estabas muy emocionado Por un juego Y a la mera hora Terminas abandonándolo O sea Ya terminas No subiéndolo a tu canal Sé que cualquiera Por conseguir dinero O sea Porque prácticamente Hay gente que vive de esto Y pues sí Honestamente Es como que Muy este Muy normal Que la gente Pues haga esto Por dinero Porque hay gente Que vive de esto Es como un negocio Si no progresas O si no Consigues mejores cosas Para tu contenido O si no mejoras En cuestión de contenido Pues va a ser difícil Que crezcan Y sobre todo Que ganes Ok Pero no me llegó Uno por medio Ok Nadie por medio Perfecto Nos quedan 14 balas Voy a intentar subir Acá con mi compañero Vamos a intentar jugar aquí Prácticamente Vamos a intentar jugar Y he tratado de ver Que no nos agarren Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No tengo tantas balas Así que Necesito retroceder Con esos compas Porque Lleven todos infectados Son 8 infectados Aquí hay bastante bolsitas Me agrada la idea En fin Ahí están comiéndose las colmenas Me agrada Este especialista Creo que es uno de los mejores especialistas Que pude haberme puesto En modo de infectado Para poder conseguir Lo que es Me va a matar este Me va a matar Sí Efectivamente Brutal Casi me pude haber sacado Lo nuclear No Bueno Aún así Aunque hubiera sido Una nuclear Hubiera estado bastante En fin Bueno No fácil Hubiera estado bastante difícil Ahora sí Blackface 4 Esperemos que sea un buen juego Y esperemos que sea un juego Bastante interesante Un juego que revolucione En el sentido de YouTube No en el sentido Dentro del juego Porque ya no hay nada Que pueda revolucionar Movimientos no pueden cambiar No pueden volver a meter jetpacks Si no tienen que meter Pies en la tierra Pero aún así Espero que sea un juego Bastante interesante Bastante entretenido Y sobre todo Que sea muy bien apoyado En YouTube Que es lo más importante Sobre todo por los que Jugamos Calvote Y seguimos Calvote Y pues no recibimos tanto apoyo Ahorita en este tiempo Pero esperemos que en Blackface 4 Pues mejore un poquito más La situación Ahora sí Espero suelto muchísimo Me da tanta tristeza Que no haya podido conseguir La nuclear Pero ahora sí Un 25 a 1 Creo que esto Bastante bien Un brutal Por lo menos Entre comillas Pudo haber sido Un deatomizer Por decirlo así Como de toda la vida Un Akem Una nuclear Una mob Lo que tú quieras Todo bastante bien Bueno así pues Si les haya gustado Muchísimo este video Me doy su like Suscríbanse al canal Para más contenido como este Y nos vemos En un próximo video Cuídense Y bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!